El fiscal Emiliano Arias estuvo suspendido de su cargo por 900 días, son casi 3 años. Durante este tiempo se libró toda una batalla entre el Ministerio Público y este fiscal. En el siguiente reportaje a fondo, Marta Escalona nos va a contar los detalles de este largo conflicto y qué es lo que ocurre hoy con el fiscal regional. Emiliano Arias tenía tantas ganas de volver a ejercer que echaba de menos incluso este trayecto que tiene que hacer a diario desde Santiago a Rancagua. Igual sirve harto el pique, como que me acostumbré. Igual me gusta manejar, alma de camionero. Claro que por sobre todo tiene alma de perseguidor, como él mismo se define. Cuando yo salí, el Ministerio Público no existía, era un proyecto de ley. Y ya en aquella época yo quería ser fiscal y empecé mi memoria con ese tema. Especializado en investigar al poder, era el turno de la Iglesia Católica y Arias quería ir más allá del solo delito de abuso sexual contra menores cometido por sacerdotes. La declaración del cardenal fue acá, estaba sentado aquí. ¿Aquí, en este escritorio? En este escritorio, sí. Estaba a punto de formalizar a dos obispos por encubrimiento, cuando tuvo que dejar las investigaciones y enfrentar la cara más dura de su propia institución. El imputado señor Emiliano Andrés Arias Madariaga. Sin duda es más que lamentable para la institución. Se impacta, primero que existan denuncias, que puede existir corrupción dentro del Ministerio Público. En segundo lugar, la forma en la cual se ha llevado adelante las denuncias. La denuncia de su subalterno, el fiscal Sergio Moya, desata una verdadera guerra entre el Ministerio Público y Emiliano Arias, quien se transforma en el primer fiscal regional formalizado por su propia institución. Este es como el medio, digamos. Histórico también va a ser el final, porque confiamos en que voy a ser absuelto. Eso va a ser mucho más histórico que esto. Lo que digan las demás personas que no me consta, me pierdo cuidado. Yo, en definitiva, soy del Ministerio Público, no omito opiniones, me remito a los hechos de la audiencia. La audiencia fue bastante claro, fue bastante claro respecto de los que se hayan formalizado. Me quedo con eso. Jorge Abbott aplica la más dura sanción administrativa que puede recibir un fiscal del Ministerio Público. El fiscal nacional ha decidido solicitar ante la excelentísima Corte Suprema que se remueva al fiscal regional. Voy a luchar por lo que considero justo hasta el final, que es mi inocencia. Si los ministros de la Suprema en su pleno hubiesen visto cualquier atispo de delito, me he hecho. Aunque fue absuelto dos veces y está de vuelta, hay algo que al fiscal Arias le sigue doliendo, mucho más allá incluso del evidente perjuicio que esto trajo a su carrera. Producieron un daño a las víctimas, que eran víctimas tremendamente difíciles que entraron a confiar en la fiscalía. Un daño a la credibilidad al Ministerio Público. Es una cuestión de lógica básica. Son las ocho y media de la mañana y llegamos a la Fiscalía Regional de O'Jillies. Esta es mi oficina. Ese se supone que soy yo. Al fondo del quinto piso, al lado de su oficina, la unidad de alta complejidad con la que contaba Arias en Rancagua analizaba las causas más importantes que el propio fiscal regional tenía a su cargo. Todo esto eran investigaciones. Todo esto. ¿Todo ese mueble? Todo ese mueble y toda esa pared. Todo eran investigaciones. La investigación es grande. Y aquí trabajábamos. Hoy, aquí no hay registro de ninguna causa. Todas fueron reasignadas. Estaban las carpetas de investigación, tanto de las listas de pera, de las pesqueras, también de los casos de la iglesia. Bueno, acá hay una pizarra gigante. Y todo esto estaba lleno de carpetas. Habían cientos de carpetas. Cientos de carpetas. Eso sí que ya no está. No, porque el momento que yo, cuando ya me suspenden, ahí es cuando se produce la reasignación de las causas. Y hoy día, ¿cuántas causas tiene propias? Que tenía más de 100, digamos, hoy día. Propias, no, ninguna. La que más le duele es la de la Iglesia Católica. En Chile, todos estamos sometidos a la justicia ordinaria. Todos. Esa sí que era una investigación relevante. Era a nivel nacional, con ribetes, además internacionales. Estaba centrada en nuestro país la atención, no me equivoco en decir la atención mundial, fíjate, porque este fenómeno del encubrimiento era un fenómeno mundial, reconocido por el propio Papa, digamos. En muchos países, no solo de América, sino que también de Europa. Había develado actos de corrupción en ambas policías y estaba investigando el financiamiento irregular de la política cuando es nombrado fiscal regional en mayo de 2016. Poco más de dos años más tarde, el fiscal Sergio Moya lo denuncia primero públicamente en esta entrevista. En el marco de diversas investigaciones que están en mi cargo, yo he pesquisado hechos que denuncié, en definitiva, a la Fiscalía Nacional, que hice en relación con la conducta funcionaria del fiscal regional Emiliano Arias. Hice una denuncia formal que puede tener ribetes penales y administrativos. Las declaraciones de Moya acusando a su propio jefe a través de un medio de comunicación generan gran impacto mediático, pues lo acusa, por ejemplo, de favorecer a Hernán Chadwick en el caso Cabal, de tener trato preferente con el abogado Luis Hermosilla, representante del alcalde de Rancagua, y también de tráfico de influencias en la causa de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, además de violación de secreto. Luego se sabe que lo hace de acuerdo con el propio fiscal nacional Jorge Abbott, pues así lo establecen estas conversaciones de WhatsApp. Entonces le doy nomás. Escúchela, Bío Bío, ahora, don Jorge. Si algo he aprendido en la vida, es que lo mejor es que prevalezca la verdad. Te felicito por tu valentía y cuentas con todo mi apoyo para que ella se sepa. Un abrazo. Desde entonces, Abbott saca a áreas de la investigación por corrupción contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Por otra parte, el abogado de Esati pide que también lo saquen de la investigación contra el cardenal y Abbott también accede y lo margina. Además de eso, también intenta sacarlo definitivamente del Ministerio Público. En estos antecedentes se ha dispuesto conocer de la solicitud de remoción solicitada a su vez por el fiscal nacional respecto del fiscal regional, señor Arias Madariaga. Arias había bajado desde la base de datos de la Fiscalía la ficha de antecedentes de un tercero que se había hecho amigo de su sobrino y la familia sospechaba que podría estar vinculado al tráfico de drogas. Sé que debes estar muy ocupado, pero necesito saber los antecedentes del Andrés a la brevedad. Con los datos aportados por Arias a su familia en Puerto Montt, el propio padre del joven hace una denuncia para que su hijo, sobrino de Arias, sea investigado. Pero haber sacado esa información del sistema fue suficiente para que la Fiscalía formalizara a Arias por violación de secreto justo antes de que el Pleno de la Corte Suprema rechazara su remoción, solicitada por Abbott, entre otras cosas, por esta misma razón. Once ministros tuvieron por desestimar la solicitud de remoción y tres por acoger. Por lo tanto, quedó desestimada. Por ser acusaciones carentes de seriedad y otras derechamente falsas. Ante la Corte, se le acusa también de haber faltado a una sesión del Consejo Nacional, haber utilizado el vehículo fiscal y a su conductor para ir a comprar codornices que sirven de alimento a una de sus mascotas, que es este halcón. La califican de situaciones incluso anecdóticas. Esto se oye en el Pleno, justo antes de desconectar los sistemas de audio de los ministros de la Corte. ¿Qué mal es el aire? No es la gravedad extrema, la fuerza para transportar los pájaros muertos. Es buenísimo, tiene una gana que me da un trascodo, es un desastre ya. Fíjate que si no ameritaban la remoción en seda administrativa, la primera pregunta que le surge a todo penalista o abogado es ¿Ah, entonces amerita sanción penal? ¡Meno! Además de la Corte, Arias es absuelto también en el Tribunal de Rancagua. ¿Qué hace el Ministerio Público? Lo acusa por segunda vez. Porque esto era el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, por lo menos tres fiscales regionales, el equipo del fiscal regional que fue a juicio iba con tres fiscales adjunto más, tres abogados del Consejo. Se contrató a una expresidenta del Tribunal Constitucional para mi remoción en la Corte Suprema. O sea, fue todo el aparataje estatal, todo el poder del Estado que representa la Fiscalía, reforzado con un equipo especial de investigación de la PDI, además que yo no sé en qué otro caso se puede utilizar una cosa como esa, para perseguir hechos que no son constitutivos de delito, como lo han dicho dos veces los tribunales. Así pasaron los 900 días sin poder ejercer su cargo. Lo que hicieron fue destruir mi carrera. Estamos con cosas. Mi carrera como fiscal regional dura ocho. Y fueron tres fuera, digo. Todo lo que venía haciendo, desde abogado, asistente fiscal, fiscal adjunto, todo esto de ir poco a poco subiendo, subiendo, subiendo la institución, se fue al tacho a la basura por un conjunto de mentiras, digo. Ahora, cuestión diversa era si yo, frente a eso, me sentaba a llorar todos los días en el borde de la acera. Y no, porque, no, no sé, esa no es la actitud adecuada, digamos. Mientras tanto, la Fiscalía de Puerto Montt decide no perseverar en la causa que había iniciado contra el sobrino de Arias y la tercera persona sobre la cual Arias aportó los datos que lo llevaron a enfrentar todo el peso de la persecución penal. Pero él está centrado en levantar nuevas investigaciones. Le preocupa el actual nivel de criminalidad en el país. Yo fui fiscal jefe en el aeropuerto por más de 12 años. Conozco la realidad. Conozco la realidad de México, conozco la realidad de Colombia que tuvo su momento, conozco la realidad que existe en Paraguay, conozco la realidad en Brasil. Trabajé con colegas de todos esos lugares y es peligroso. Esto en realidad no es broma. Es clave, dice Arias, generar confianza en la ciudadanía. Su foco está puesto hoy en reforzar a la institución. Todo eso, ese daño, lo que se hizo ya está hecho. Y de verdad, yo estoy incluso, dado el escenario actual en el que nos encontramos, olvidar todo aquello, ya lo gané, fui resarcido. Afortunadamente la gente, la comunidad entendió que esto era una maquinación en mi contra absolutamente falsa. Y ponerme a disposición del Ministerio Público para trabajar en esto. Es un momento realmente peligroso en el que nos encontramos. Tenemos que estar todos juntos como institución, unir la institución, para poder luchar contra el crimen organizado. Por ahora, Arias no sabe si será o no candidato a fiscal nacional, cargo que debe llenarse en septiembre, cuando Jorge Abbott, quien no estuvo disponible para una entrevista, deba dejarlo por edad. En las actuales condiciones en que el crimen organizado se encuentra ya al parecer establecido, se necesita, yo creo, un sujeto que haya trabajado, un sujeto que haya visto a un delincuente alguna vez de frente a frente. Sobre la investigación por encubrimiento, la Fiscalía Centro Norte lleva casi tres años a cargo de ella. Hasta ahora, solo se sabe que ni Errazuriz ni Esati, que estaban en la mira de Emiliano Arias, han sido formalizados.